Hola, les habla Jorge de Aprende a Conducir. ¿Cómo va todo? Este video es muy importante para que la gente aprenda a usar su carro de forma ecológica y ahorrar dinero. Muy bien, aclarando que quiero compartirles un artículo que encontré en el periódico El Tiempo, de un estudio que hicieron con la Secretaría Distrital de Ambiente en la ciudad de Bogotá. Muy bueno, estamos hablando que un carro anda en promedio unos 9.000 a 10.000 kilómetros al año. Y aproximadamente recorre 45.000 kilómetros por galón. Es un aproximado. O sea, palabras más, palabras menos, estamos hablando que un carro se puede gastar 2 millones de pesos en combustible. O sea, es una cifra considerable. Pues no se puede ver, digamos, cada 8 días el gasto, pero sí se podría ver a nivel anual el gran gasto que se hace, la inversión que podríamos tener si conducimos de la forma como les voy a decir. Muy bien, entonces, con la conducción ecológica se logra recorrer más distancia y se consume menos combustible. Según los cálculos, si usted tiene malas prácticas y mal mantenimiento de su vehículo, puede estar gastando 30% más en combustible y contaminando más. Además, está colocando en riesgo su vida y la de los demás. En el presente gráfico podemos observar cómo es el combustible normalmente de nuestro vehículo. Gastamos en exceso de velocidad 8%. En el aire acondicionado otro 7%. Sobrecarga 7% y lo demás pues va bajando, pero también se consume. Cuando no apaga el carro o mientras espera por más de un minuto es el 5%. Las ventanas cerradas también afectan el que se economice combustible. Las llantas mal calibradas y las frenadas bruscas o aceleradas también bruscas. Les vamos a contar entonces, finalmente, los tips que usted debe tener en cuenta para que economice más combustible y contamine menos. Primero, maneje sin afán. O sea, no se estrese, no acelere repentinamente y no vaya a las carreras porque es una de las formas además muy peligrosas y gastas mucho más. Segundo, no caliente el carro. No hay necesidad de calentar el carro. Será antes que los carros eran de carburado. Ahora lo que usted debe hacer es simplemente prende el carro y se va despacio. No se vaya rápido de una, no vaya a ser despacio. No hay necesidad de calentar el carro, que el carro ya no necesita eso. Tercero, no deje encendido el carro cuando usted está esperando. Ah, que voy a bajarme aquí a hacer un chance, voy a hacer una vuelta, voy a recoger algo. Pues si usted se demora más de un minuto, no debe dejarlo encendido. Simplemente apáguelo o si está esperando a alguien, apáguelo. Porque además, si usted lo deja encendido y está esperando y la persona no sale, pues se estresa un poquito más, ¿no es cierto? Cuarto, cargue solo lo necesario. No meta en el carro cosas que no necesita. Maletas o algo que no está necesitando o que no las va a necesitar. Simplemente lleve lo necesario. A más peso del vehículo, consumes mucho más. El tema de las ventanas. Hay una cosa que se llama efecto para caídas. Cuando las ventanas están abajo, el aire entra al carro y el carro pone más resistencia al viento, en la marcha. Entonces es importante que tenga usted en cuenta eso. No tenga las ventanas totalmente abajo, trate de tenerlas arriba y pues si no está haciendo mucho calor, pues entonces procure conducir con las ventanas arriba, ¿no es cierto? Para que economice. ¿Listo? Es muy importante el tema del aire acondicionado y de las llantas. Se supone que el aire acondicionado consume más combustible. Entonces úselo solamente cuando sea necesario. Es importante usarlo, eso sí. Cuando está lloviendo, cuando se empañan los vidrios, porque es el mejor desempañante que hay y obviamente cuando está haciendo muchísimo calor, pues úselo. También le recomiendo que el aire acondicionado por lo menos lo usen una vez al mes. Así haya un pequeño consumo de combustible. Porque además mejora, digamos, las condiciones de manejo del vehículo. No está usted a toda hora con calor, ¿no es cierto? Algo que siempre les he dicho, planeen su ruta antes de seguir. Como séptimo. Antes de seguir, planeen su ruta. Bueno, yo voy por aquí, voy a recoger a mi papá, voy a recoger a mi esposa, voy para la universidad, para el colegio, para el trabajo. Por dónde me voy a ir. Entonces planeen su ruta, téngala claro en su cabeza. O usen sistemas de navegación. Y finalmente, el mantenimiento permanente del vehículo. Estén pendientes de la alineación, del balanceo. Eso solamente, no es solo por el vehículo, sino también por la propia seguridad. Entonces recuerden, esta es la forma de conducir ecológicamente y teniendo un gran ahorro de dinero. Nos vemos en la próxima. Por favor, compartan esta información. Muchísimas gracias. Es un video que también la Secretaría de Tránsito muy amablemente nos ha auspiciado. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.